Buenas noches, ¿cuál es su balance de este triunfo, sobre todo de la parte complementaria en donde a raíz de los cambios Liga creo que mejora notablemente y consigue obtener un triunfo sin atenuante sobre Liga de Porto Viejo? Creo que durante todo el partido Liga propuso el juego ofensivo, desde el primer momento se notaba que Liga estaba Liga de Quito, quería buscar permanentemente el arco rival, pero no hay ninguna duda de que mientras el rival ponía toda la cantidad de jugadores posible en defensa, cosa que quiero dejar claro porque esto no es una crítica, es una estrategia y muy válida, y ahí es donde Liga no tuvo para nada claridad, no pensó el juego, tuvo ganas de atacar pero sin ideas, se repitió muchísimo, buscaba solamente por uno o dos caminos y no le daba variantes al ataque, hubo algún jugador en especial que es demasiado importante cuando está enchufado yo sé que Salas venía de una larga inactividad pero una vez que él se puso las pilas yo creo que los cambios mejoraron aún lo que ya estaba mejorando sin cambios, yo creo que el segundo tiempo fue diferente desde el principio tuvimos las variantes que no habíamos tenido en el primer tiempo, ya habíamos creado más de una situación pero lo que se veía fundamentalmente es que ya se le complicaba bastante al rival para controlarnos y que Liga ya estaba llegando con mucha más claridad, después coincido con usted que también los cambios ayudaron para lo que uno busca con los cambios, que es darle otro aire al equipo y creo que tanto Miller como Itupiñán y Enrique entraron muy bien Pocas veces a usted se le nota la contrariedad cuando las cosas no salen bien, me parece que hoy fue un día de esos no, se noté contrariado por ciertas situaciones en la cancha con algunos jugadores hoy el equipo ganó pero no estuvo a lo que ya no se han acostumbrado repito, a mi gusto no estuvo en el primer tiempo, si en el segundo y generalmente trato de controlarme porque los gestos de contrariedad no le corresponden a un entrenador más allá de que uno haga un gesto porque cierra un gol y bueno y se quiere arrancar los pelos pero gesto porque las cosas no estén alguno no las esté haciendo como corresponde, no me gusta hacer porque no soy de lavarme las manos con los jugadores y bueno generalmente tampoco como verán no soy mucho de de porque no se están haciendo las cosas bien hacer cambios inmediatamente sino insistir especialmente en el intervalo corregir porque si confía en los 11 jugadores para comenzar el partido no por un mal primer tiempo ya que me sacara todo el mundo así que insistí y repito a mi me dejó muy contento lo del segundo tiempo antes de los cambios con los cambios se mejoró aún más profesor aprovechando el momento y ya hablando de la copa sudamericana quiero darles presente al equipo a su cena a profesor para lo que va a ser el desplazamiento este día el lunes y otra consulta adicional sobre la situación de paul ambrosi que es pretendido por rosario de argentina profesor novedades creo que ninguna con respecto a a lo que fue el partido de la sudamericana aquí en el sentido de que están los mismos jugadores que teníamos en aquel momento están a la orden de la lista hoy de 25 si en este momento no me falla la memoria creo que el único que no tenemos a la orden es Urrutia y y bueno creo que la base del equipo no tengo por qué estar este hablando demasiado por algo hubo 7, 8 futbolistas que hoy no fueron de la partida pero para seguir con con la idea de de también jugar seriamente el campeonato nacional incluimos a 2 o 3 que aparte entendíamos que le venía bien el ritmo 2 o 3 que seguramente van a estar desde el inicio en en asunción con respecto a la situación de paul yo no he recibido de parte de de la dirigencia de liga algo totalmente oficial si sé por por representantes por gente de fútbol que también está eh ligada valga la redundancia valga la redundancia a liga que que si hay interés que es real que que lo quiere llevar a Rosario Central pero con respecto a a que es lo que va a decidir la directiva sinceramente no no lo sé y porque en la parte de negociación yo no me no me metí no me meto ni me voy a meter nunca entonces eh por el momento yo cuento con paul para el martes pero ustedes saben como es esto del fútbol y como yo también lo sé también eh tengo en la cabeza eh las posibilidades distintas posibilidades en el caso de que no esté paul profesor buenas noches normalmente liga de quito dentro de las variantes ofensivas basa mucho su juego en elementos de mucha creatividad pero hoy por ejemplo le deja tranquilo satisfecho el hecho de que de no tener por ejemplo en cancha a Méndez a Lara sin embargo le ha sido tiempo para llegar en bloque con Salas con la Rea con Ambrosio ¿le deja tranquilo ese aspecto profesor? si repito no me no me dejó para nada satisfecho al contrario me parece que en el primer tiempo en cuanto a volumen de juego en cuanto a inteligencia de juego ofensivo eh liga no hizo nada de lo que puede hacer de lo que está capacitado a hacer aún con el equipo que tenía en cancha reconozco que hay varias ausencias eh que nos dan esa posibilidad usted nos nombró a Bolaño por ejemplo que también es un elemento que que le brinda mucha claridad al ataque pero pero repito con el mismo equipo en el segundo tiempo se jugó de otra manera se se tuvo mucho más inteligencia el juego y eso a mí me me dejó realmente satisfecho ante un equipo que sabía muy bien que venía a buscar lo hizo muy bien y bueno hasta los 70 minutos lo iba consiguiendo gracias gracias buenas noches buenas noches buenas noches